Muchísimas gracias por ser parte de este espacio, el cual esperemos que les sea de muchísima utilidad. Cuando quieras, ¿puedes empezar a compartir, Manu? Claro que sí. ¡Hoy, vamos! Les voy a adelantar de una vez que vamos a estar jugando algunas cosas que nos hacen reflexionar. Bueno, buenísimo. Ahí Manu les va a compartir el enlace para que entremos al mural y ahí podamos comenzar este journey. Esta aventura. Ahí se los paso. Ahí fue en el chat. Avisen si lo recibieron. Voy a ir bloqueando las diapositivas así. Ah, perfecto. No curiosean la historia. Así no se dan spoiler. Así no hacemos spoiler. Buenísimo. Bueno, listo. Vamos a comenzar este espacio. Vayan, si tiene algún inconveniente, lo pueden comentar en el chat, por favor. Pero mientras tanto vayamos ingresando a esta herramienta del mural. Porque va a ser bastante, bastante importante para este espacio. ¿Somos un equipo o solo trabajamos en grupo? ¿Qué pregunta? Para poder respondernos bien esa pregunta, los vamos a invitar a jugar. Vamos a comenzar jugando para, de una vez, la primera, el primer espacio del día de hoy. Vamos a desesperezarnos un toque y juguemos. Pero para poder jugar, necesitamos a 10 voluntarios. A 10 hermosos voluntarios. ¿Quién quiere? Voluntarios, voluntarias, ¿no? Ahí está, ahí está. Gracias. Mano, siempre está ahí. Gracias. Sí, necesitamos 10 personas que, si quieren, vayan comentando. O van alzando la manito. O levantan la mano. Ahí está. Levantan la mano. Con a Judas, este sábado a la mañana, tempranito para Centro de América. Vamos, vamos. Ahí tenemos dos. A dos con la mano levantada. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ir asignando de una. Eli, te voy a decir el número cero. Pablo Sánchez. Ok. Ahí está. Uli, el número uno. Bien. Pablo, el número dos. Vamos, vamos. Vamos, gente. Yo sé que quieren. Ahí está. El número tres. Bien. Bien. Vamos. Nos faltan seis más. Vamos. Que puedan estar en el mural, claramente, ¿no? También. Eso es un detalle no menor. Un chequeo. Un chequeo interesante. Sí, sí, sí. Necesitamos que estén en el mural. A ver, bueno. Seis personitas. Seis personitas. Vamos. Vamos que se van a divertir. Sí, sí. Va a ser lindo. Va a ser lindo. Se los prometemos. Si no, les devolvemos el dinero. Sí. Sí. Vayan juntando los dólares. A ver. Pueden abrir los micrófonos y decir yo quiero jugar. Pueden levantar la mano. Si alguien no está en Mural y quieren que le facilitemos el juego, también podemos hacerlo. Ahí está. Está bien. ¿Algo con el número o nada todavía? No, no. Quédatelo en la cabeza porque va a ser importante para la próxima parte. Ok. Sí, sí. Bueno. ¿Y más? Bueno, bueno. Vamos, vamos. Algunos más. Unos y dos. Estamos buscando participantes para la dinámica que vamos a estar facilitando en instantes. Sí, ya. Pueden levantar su mano. Pueden abrir el micrófono. Pueden escribir un comentario en el chat para postularse. Tal cual. Necesitamos seis personas más. A ver, a ver, a ver. Somos 30. Che, che. Dale. Tiene que haberlo. Digo. Si no, arrancamos así. Vamos. Dos y dos. Si no, dedo. Ahí está. Juliana. 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 Ahí está. Cuatro. Juliana cuatro. Vamos. Vamos, Juli. Vamos. Una más. Una más. Ok. Uno más y listo. Y nos organizamos. No podemos más. Ahí está. Uno más. Uno más. Chan, chan, chan. Yo sé que quieren. Yo sé, pero se sienten un poco tímidos de repente. Es muy temprano quizás. Es muy temprano. Bueno, en España no es temprano, ¿eh? Ah, pero en milagros está el celular. Está el celular, claro. Tiene que estar con el mural. Bueno. Si no, cinco está bueno también como un número. Me gusta. Bueno. Listo, listo. Pasemos, pasemos con cinco. Vamos con cinco. Dale. Perfecto. Ah, anda en la calle ya. Bueno, está bien. Está bien. No pasa nada. No pasa nada. Vamos con cinco. Está bien. Vamos con cinco. Listo. Gracias a los cinco valientes. Bien, bien. Bien. Arranca. Igual el resto va a tener que trabajar, ¿eh? Sí. No es que van a trabajar ellos solos. Esto no vinieron solo a ver. No, no, no. Vamos a participar. Claro que sí. Buenísimo. Bueno. Ahora vamos a pasar entonces a explicar lo que va a ser la dinámica. Bien. Buenísimo. Vamos a mostrar allí. Perfecto. ¿Cuál es la idea de este juego? La idea es entregar valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer? Cada uno de ustedes tiene un número asignado, ¿sí? Déjame ir a estar ahí. Ok. Cada uno de ustedes tiene un número asignado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pasar de una ficha, ¿sí? Puede ser cualquier motivo. No tiene algún, es como para que quede lindo nada más. Tienen que pasar de a una ficha de columna en columna hasta que llegue al incremento, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el número cero, ¿sí? El número cero va a parar, exacto, ahí está Eli, va a pararse en la columna del cero, ¿y qué vas a hacer? Vas a pasarlo hasta la columna dos, ¿sí? El que está en la columna dos, se va a mandar la ficha hasta la columna cuatro. Y así hasta que llegue al incremento. ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre? ¿Qué tenemos solo cinco personas? Bueno, entonces, el número cero está encargado de la columna cuatro. Le cambio los números, mirá. Le pongo cero, uno, dos, ¿no? Dale, hagamos eso. Hagamos eso, aprovechemos. Así usamos este tablerito. Ah, perfecto. Listo. Pero si yo no veo mal, yo tengo todas en mi columna. El cero no soy... Claro. Sí, porque tú eres la que va a comenzar. Bien. Pero lo que va a hacer, en principio, va a agarrar una fichita y la va a poner... En el uno. Bien. Después, otra fichita, que no sé por qué se están yendo para atrás. Esperen que voy a hacer una magia. Dale. Y las tiro para adelante. Entonces, aquí estamos en la acción en vivo, vamos. Sí, tal cual. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Es de una ficha que van a pasar. ¿Está bien? ¿Para eso van a contar? Exacto. Van a contar con tres minutos, para pasar la mayor cantidad de fichas que puedan. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Todos estamos listos? Cuando me digan... Cuando me digan, pongo el tiempo, ¿eh? Ahí está. Comencemos ya. Hacemos la primera prueba. A ver. Lo dejaste tres minutos. ¿Son tres o sí? Tres, tres, tres. Las demás personas observen, ¿eh? Las demás personas observen, observen lo que van viendo. Vamos a hacer preguntas. ¿Puedo poner más de una hasta que alguien me lo venga a sacar o tengo que esperar que alguien lo saque? Sí, podés poner todas las que quieras. Mientras sea, ya hago una ficha, todas las que quieras, ¿eh? Muy bien. Colores. Vamos, vamos. Estoy entrenando mi habilidad con el Toshpache. Después, claro, el mousepad es un desafío. Sí, el que no tenga mouse, mamadera. Para las personas que van ingresando, van a estar viendo en este momento algo medio extraño, ¿o no? Un desafío. Son como, yo veo como hormiguitas que van pasando de columna a columna. Pero bueno, tenemos a cinco voluntarios y voluntarias que están haciendo una actividad. Así que, en principio, observen las personas que recién se suman. A ver qué observan. Eh, llegan un montón de fichas están en el incremento. Están concentrados, ¿eh? Sí, sí, mira, están calladitas. Nosotros tres. ¡Qué equipo, eh! No sé cuánto queda de tiempo. Queda un minuto. Ah, pero podemos pasar un montón. Un montón. Ahí vamos. Nosotros representamos las distracciones del estorno. Claro. Me encanta la cara de los participantes, ¿eh? Están ahí concentradísimos. Dándolo todo. No miran otra cosa. Lo están dando todo. Vamos, vamos. El último minuto, vamos. Uh, recta final. A ver, ¿será que ya pasan todas las fichas de aquí a aquí? ¿Será que pasan todos? Bueno, muy bien. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. A toda la música. Vamos, que quedan los últimos 30 segundos. Vamos. ¡Ay! ¿Cómo corren esas fichas? Uy, 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 20 segundos. Vamos a contar todos. Abran micrófonos. Le contamos juntos en los últimos 10. Vamos. La cuenta regresiva. Abran micrófonos. Todos los demás que no están con la cámara encendida. Va, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 4, 3, 2, 1. ¡Basta para mí, basta para todos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba los participantes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Montón de fichas pasaron, chicos! ¡Un montón! ¿Quién las va a contar? ¡Eso! ¡Claro! ¡Siquen las cuentas! No, pasemos. Porque de aquí a aquí las contemos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles son los 45? Estuve ahí. Sí, yo las que contamos. Pasaron 75 fichas. Pablo dice, chicos, cállense. Claro, los desconcentrábamos. Porque somos distractores nosotros. Claro. Dejamos a entender el por qué hicimos esto. El intencional. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Porque tenemos una segunda parte. Con los mismos cinco participantes que tenemos en este momento. Por favor, cuando puedas, Maro. Develar. Lo siguiente. Miren. Entonces, tenemos uno nuevo. Ustedes dirán, ok. ¿Es lo mismo? Sí, básicamente es lo mismo. El tema de pasar las fichas hasta el incremento. Pero esta vez, ustedes van a tener una diferencia que es que se van a poder comunicar antes. Como para establecer cuál sería la mejor estrategia para pasar más fichas en la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes obviamente pueden abrir el micrófono. Comuníquense, hablen lo que quieran. Vamos a darles tres minutos como para establecer un nuevo plan que ustedes deseen hacer para poder lograr este objetivo. ¿De acuerdo? Solo de a una. ¿Seguimos con esa regla? Sí. Esa regla sí es la misma. Buen chequeo, buen chequeo. Esa vez ya iba a decir, bueno, pasamos. Juliana tiene la mano levantada. A ver. Sí, pues podemos ya empezar a coordinar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos, tiempo. Tres minutos a partir de ahora para que coordinen. Juliana. Va. Tres. Me lo pones siempre en el mismo lugar, porfa. Sí, paso de a una línea, ¿no? Vamos con línea, Lía. Me la dejas al mismo lugar. Ahí voy. Yo tengo una idea. Y si en vez de... Dime. Pero no empiecen a mover, ¿eh? No empiecen a mover todavía. No empiecen a mover nada más, ¿eh? En vez de agarrar y ponérselo al siguiente, tomo lo que está en la columna anterior y lo voy tomando, lo voy tomando de la columna anterior. ¿Saltearte una columna? No, 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 pero ir tomando, no ir pasando. ¿Cómo es eso? Entiendo. No, tenemos que pasar. Mostrar el ejemplo, Pablo. A ver. Ahí te vemos. Yo tomo... Va, en este caso va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, nada. Sí. Estaba pensando en el... Chicos, mi propuesta es que siempre tengamos un punto donde descargamos, porque así ahorramos tiempo y ya sabemos mecánicamente dónde está. Exacto. Y creo que lo más arriba y lo más lineal posible va a ser más fácil. Mi pregunta es si quieren que vayamos por fila o por vertical. O sea, fila, columna. ¿Fila, columna? Vamos. Arranco con la primera, pero... No empiecen todavía, ¿eh? No, 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 no. Ahora es tres minutos de coordinación. Después le damos otros tres minutos para empezar a trabajar. Si ustedes deciden de que ya coordinaron lo suficiente, listo. Podemos parar el tiempo y ahí sí comenzamos a jugar otra vez. O sea, pasar de la una sí aplica para todas las columnas, no solamente de la cero a la una. Para todas. Yo creo que al principio, si tú vas cogiendo las que están más cercanas, se acumulan más en la segunda casilla. Pero luego ya nos volvemos a organizar porque tienes que irte hasta la última de la izquierda y jalar. Exactamente. Si yo agarro verticalmente, yo voy a llegar más rápido a la primera columna. Pero después vamos a ir acumulando. Lo que pasa es que también depende de que entendemos por incremento. Si el incremento lo vamos a hacer transversal, imagínense que estos son distintos features, vamos a ir avanzando mini incrementos transversalmente, o preferimos sacar un feature completo. Llevámoslo hacia ese lado. ¿Qué preferimos como equipo? Yo prefiero ir sacando linealmente y no vertical, pero sí nos va a hacer un poco más lento. Ok. Podemos inferir que eso quizás tenga más valor, entonces vamos por la línea. Hay que ver cuán roto está esto y qué significa esa pieza. Si esa pieza ya significa valor o no. Definamos que entendemos por valor. Es entregar valor para nosotros, entregar ya una pieza. Una línea es esa. Una línea, una pieza, una vertical. ¿Qué es valor para nosotros? ¿Qué representa el incremento? Una horizontal, completa. Vamos yendo a filas horizontales. Ok. Bueno, tiempo. Bueno, ahora sí. Ya van a tener nuevamente tres minutos para pasarle las piezas. Así que pueden comenzar a hacerlo ahora. Bien. Tiempo. Musiquita. Ahí pongo musiquita. ¿Seguimos siendo distractores o ya no? Ay, no se ve ahora. No, porque voy a poner música, amiga. Ah. No, no, está bien. Dejá. Dejá que canto. Dejá que canto. Mientras anda cantando. No coloco con el celo. No. A ver. Pongo con el celo yo, si no. Ahí está, ahí está. Ah. Bien. Maro todo lo resuelve. Sí, sí se escuchó. Uy. Hice una trampa sin querer. Las pongo preparadas. Las pongo preparadas. Transparencia ante todo. Transparencia. Uy, pasé a terminado algo que no estaba terminado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Claro. Bueno, pero estamos casi. Las demás personas observen, ¿eh? Lo llevé a UGAT, lo llevé a UGAT. No, no. Pasó a producción y no estaba testeado. Estaba casi testeado. Estaba casi terminado y lo contamos como velocity. Como capacity. Bueno. Bajale un poquito el volumen, por favor. Un poquito menos. Las personas que se van sumando. Ahí puse mensaje en el chat. Sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, esto es lo mínimo. Oíle, perdón. Las personas que se van sumando están siendo observadores y observadoras de un experimento que estamos haciendo con cinco participantes que se animaron a experimentar. Y ahora van a estar viendo una pantalla con cositas que se mueven y demás. Observen a ver qué conclusiones sacamos después. ¡Ay! Sí sacamos alguna, no sé. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Vamos, último minuto. Uy, sí. ¡Chan! ¡Chan! ¡Se termina el sprint! ¡Vamos, que se termina! Los nombres no dejan ver las fichas. Vamos que llegan las 12. Ah, no, ya son 12 y 23. 12 y 23. Vamos que llega el almuerzo. Vamos que llegan las milanesas. Pablo me parece que ya nos mutió. Sí, ya nos mutió. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Juliana! No, está muy concentrado, Pablo. Sí, nos mutió, nos mutió definitivamente. Nos remetió. Dentro de mi cabeza nos mutió. Nos ignoró, nos ignoró. Mi cabeza te muté. Es que somos esto, Pablo. Perdón. Qué buena habilidad. Es la habilidad del coach que sabe también dejar de escuchar, ¿no? Como no solamente escucha activa. Puedo hacer escucha desactivada. Hordera activa. Vamos, Elizabeth. Vamos, Juliana. Vamos, Ulises. ¡Tiempo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, Roche! ¡Ay, le saqué humo al mousepad! ¡Tal cual! ¡La ampolla en el dedo! ¡Tome agua! ¡Tome agua! Sí, sí, buenísimo. ¡Flexiones de manos! ¿Pensaron que iba a entrar el calor? Mira, mira, ahí está, Juli celebrando. Buenísimo, chicos. ¡Tiren, estiren las manos! Bien, bien, estirar, estirar. Celebremos, celebremos por lo logrado. Que terminamos este... Ahora yo sé cómo vamos a celebrar mejor. Vamos a plasmar. Ahí, mirá. Vamos a plasmar el mensaje de esto. Tomen agua, eso. Muy bien, Elizabeth. Que hace calor en Polisaires. No sé cómo estará en Centroamérica, pero... Ahí celebramos. Bueno, apago la música. Dale, por favor. Hay que me distraer. Sí. Buenísimo, gracias. ¡Génico! Me reto porque me pongo a cantar, chica. Bueno, chicos. Perfecto, ya vimos, ¿no? Las dos diferentes formas de trabajar. Dos que encontramos en este momento, en este corto periodo de tiempo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a participar en el siguiente... Cuando lo puedas celebrar, por favor. ¿Cómo nos fue? ¿No? Entonces, tenemos dos columnas. Una es lo que experimentamos, que es para los cinco participantes. Bravo. Que ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos comenten qué fue lo que experimentaron entre lo que fue la parte uno y la parte dos. ¿Qué diferencias notaron? ¿Qué sintieron? Y también, obviamente, cuando estás desde afuera, las cosas se ven distintas. Entonces, las personas que estuvieron observando, también los invitamos a que nos coloquen en esos dos recuadros. Para ustedes, ¿qué fue lo que vieron entre lo que es la parte uno y la parte dos? ¿Sí? Lo pueden colocar agregando post-its, por supuesto. Y entonces, ahí los vamos a ir leyendo. Vamos a contar como con tres minutos para esto, pero no coloquemos el timer, sino tengámoslo ahí. Sí, compartimos nuevamente el link al mural, Maro, por el chat. Sí, claro. Ahí lo mando. Así es, porque hay personas que se fueron sumando. Les contamos que hicimos un experimento, quienes recién llegan. Estuvimos experimentando con cinco corajudos, corajudas, que se animaron a agregar valor. Y ahora vamos a empezar a cosechar aprendizajes. Nos encanta cuando encienden las cámaras y nos vemos, nos sentimos más cerca, nos gusta porque compartimos miradas, gestos, está buenísimo. Así que también convocamos, las convocamos a encenderlas. Bueno, ya están colocando algunas cosas. Voy a sacar una captura de los dos incrementos. Incrementos. Dale. Así lo tienen. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, lo que observamos. Una de las personas que observó colocó incremento más ordenado y organizado. Bien. Eso asumo que es en comparación con la segunda parte. En cuanto a lo que experimentamos, los corajudos, corajudas, están escribiendo un montón que me encanta. Vamos a leer algunas de esas cosas que están comentando por acá. Dice, mayor velocidad en la primera iteración. La segunda oportunidad fue con sentido. Al inicio fue más reactivo y no tenía estructura o técnica. Más contención y conexión. Sentí que tenía voz. En la primera vuelta sentí más rapidez. En la primera parte fuimos más desorganizados. Ya va que hay. Ah, pero más rápidos al mover las fichas. La segunda pude expresar lo que necesitaba y el resultado fue mejor. En la segunda creo que fue más pensada. En la primera teníamos como objetivo pasar las fichas. En la segunda teníamos un objetivo de entrega. Me gustó escuchar a mi equipo. ¿Será que hay muchos agilistas en esta? No, no, nunca he visto. Hubo estrategia en la segunda. No sé si fue tan bueno el acuerdo al que llegamos, pero estuvo bueno hacerlo. Pudimos alinearnos. Bien. Otra persona más agregó. En lo que observamos, en la primera parte pareció que fue más rápido, pero la segunda más organizada. Bueno. Se observó también eso, parece. Sí. Comparto. A ver. ¿Qué más se observó? ¿Qué más las personas que están acá? De hecho, te pensaba... Queremos escucharlos. Pensaba... ¿Cómo, Gem? Que queremos escucharlos también. Claro, queremos escucharlas. Si hay personas que no pueden acceder al Miural o lo que sea, también pueden abrir micrófono. Abrir micrófono, levantar la mano. Somos casi 40 y ya estamos a media hora de la sesión. Así que empezamos los 15 minutos de aterrizaje. Pero está muy buena esta cosecha. ¿Quién tiene ganas de compartir? Giovanni desde Chile. A ver. Ok. Este me parece interesante. Sin comunicación y acuerdos, solo era una acción mecánica. Y reactiva. Eso también fue lo que escribieron. Me pregunto qué es velocidad y qué es entrega de valor. Buenísimo. Entonces, a todo esto, algunos se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo lo podemos contrastar con el título de este espacio? Con los conceptos y las distinciones de lo que es un equipo y lo que es un grupo de trabajo. De lo que es colaborar y de lo que es coordinar acciones. Entonces, en esto también los invitamos a que ahora vamos a participar. Vamos a costar aproximadamente, sí, con unos cuantos minutitos. Para poder plasmarlo más entre el cómo podemos distinguir estas distinciones. Para la redundancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el equipo y el grupo de trabajo. ¿En qué los puedo diferenciar? Ahora que pasé por esas dinámicas y fue lo que pude observar. ¿Cómo puedo yo distinguir qué es un equipo? ¿Y qué es un grupo de trabajo? ¿Sí? Iden, para el tema de la colaboración y la coordinación de acciones. ¿Cuál de las dos me aporta más valor? Entonces, también los invitamos a que coloquen allí con los post-its la respuesta a esto. Vamos a ir leyéndolas. Pero por supuesto que los invitamos a que si no tienen acceso al mural, pero si quieren responder algo con respecto a estas interrogantes, pueden abrir el micrófono, pueden comentarnos por acá, por el chat, por la día que quieran. Les pasamos el WhatsApp, si quieren, para que nos manden por allí. Pero la idea es que los queremos escuchar. Queremos compartir esto. A ver qué nos llevamos también. Pero eso me estoy adelantando un poco. A ver. Bien. Saludo a Juliana, que prendió su cámara. A Paolo también. Gracias, Juliana. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encanta ver. Les saludamos con nombre y apellido. Hola. Asliber. Y a quienes se sumaron recién, gracias por sumarse. Estamos compartiendo aprendizajes post-experimento. Tuvimos cinco participantes que con coraje se animaron a experimentar. Y ahora estamos compartiendo estas preguntas. ¿Qué características tiene un equipo y cuáles son las de grupo de trabajo? Sí. Sí. Y que al principio, muchas veces se puede tomar como que son sinónimos, pero la realidad es que tienen características muy distintas los dos. Ahí, Héctor. Sí, ya lo reclamamos. ¿Cómo? Sí, sí, lo escriba ya. No, creo que está hablando ahora. Ah, está hablando por teléfono. No hay problema. Héctor, si nos escuchás, vamos a mutear, silenciarte. ¿Puedes poner silencio en tu micrófono? Porque no queremos escuchar conversaciones privadas, Héctor. Esto va a quedar grabado, Héctor. Vas a tener... Riesgo, riesgo. Buenísimo. Ahí estamos viendo algunas cosas que están escribiendo en cuanto a esto es un equipo y esto es un grupo de trabajo. Uf. Ahí le di una que me llegó. A ver, ¿cuál? Esto es un grupo de trabajo. No hablamos. Ok. Potente. Potente, sí. La relaciono con esa que salió antes, ¿no? Como que escribieron, tuve voz, o sentí que tuve voz, que empecé a tener voz. Independientemente del resultado. Claro, independientemente del resultado incluso, ¿no? Como, uy, acá puedo opinar, puedo decir algo. Soy parro. Me parece como sublime. Sí. Sí, sí. Otras de las cosas que comentaron acá, en este es un grupo de trabajo, tienen, cada uno hace su parte, se nos da una acción y obedecemos mecánicamente a ello. Personas que hacen una misma tarea, pero de forma descoordinada. Solo pensamos en la actividad puntual individual como un eslabón, pero sin pensar en la cadena. Un grupo de personas que trabajan en pos de un objetivo. A ver, ahí está escribiendo otra cosa más, en cuanto a lo que es un grupo de trabajo. Por chat, comenta a Aslibert, ¿hubo unas instrucciones claras para lograr el objetivo? ¿Quieren que lo copiamos en el mural? Dale. Si quieren, lo copio yo. Dale. Ahí lo. Y ahí preguntaría a Aslibert, ¿te parece que lo observaste en la primera parte, en la segunda, en ambas? Esto que comentás. La segunda. Ok. Ahí creo. Como diferencia entre la primera y la segunda. Bien. Ok. Bien. Ahí ya lo copié. Buenísimo. A ver. A mí me gustó esto de, quizás no, o aparecieron preguntas también, ¿no? Como, ¿qué será velocidad? ¿Qué será, no? Y replantearse cosas. Claro, plantearse cosas, ¿no? Como, ¿en cuál lo pondríamos? Plantearse cosas. Sí, para nosotros, ¿qué es incremento? Porque en la primera era muy claro. Era decir, bueno, listo, es lo que tiene que pasar. Pero en la segunda ya empiezan a pensar valor. Realmente, ¿para nosotros qué es entregar valor? Otra cosa más que agrega. Ajá. Y agrego esto, ¿no? Como que también en algún momento escuché que el equipo que estaba trabajando asumieron. Y dijeron, bueno, asumimos en esta vuelta, en esta iteración, que valores que esté ordenado. Sí. ¿No? O por fila. Sí. Bueno. Y empezamos a asumir. Wow. Claro. Y hacen acuerdos también. Porque hicieron ese acuerdo de decir, Para nosotros, como equipo, esto es lo que entrega, es un entregable completo. Todas las piezas de un mismo diseño. Algo más que agregaron en grupo de trabajo es cada persona cumple con sus propias actividades. Ahora, vamos a leer lo que escribieron en lo que esto es un equipo. Un equipo. Hablamos sobre el resultado final completo. Hay comunicación y se expresa lo que necesitamos y escuchamos a los demás. Cada uno hace su parte, pero sabe lo que hacen los otros y coordinan. Revisan las iteraciones para mejorar. Acuerdan metas y estrategias efectivas. Un grupo que trabaja de forma coordinada y con acuerdos. Se trabaja con consenso. Acción con sentido. Se conocen, saben su hobby, su cumpleaños. Esta me llegó al corazón. Se trabaja en busca de un solo objetivo. Como hubo unas instrucciones claras para lograr el objetivo, me parece que fue un trabajo en equipo. Bien. Si quieren dejar sus cumpleaños en el chat, lo pueden hacer. Así vamos. Cumpleaños y WhatsApp y armamos el grupo. Y armamos el grupo. Ahí estamos. Buenísimo. Entonces, si quieres, pasa para la siguiente, Mar, por favor. Para acá. Claro. Bueno, para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Tenemos o continuamos para cargar acá, en lo que es colaboración y coordinación, o directamente lo hablamos. Yo lo haría más hablado, ¿no? Esta parte. Abramos el micrófono. Dos de julio. Ahí está, Pablo. Abramos el micrófono y si quieres ya pasa a la siguiente, que en la siguiente es donde está la sección para abrir el micrófono y que nos escuchemos todos. A ver. Como qué diferencia observan o qué diferencia interpretan de estas dos palabritas, ¿no? Que aparecieron bastante. Coordinación, colaboración. ¿Qué diferencia encuentran? Si encuentran o son lo mismo. Mirá, están pasando los cumpleaños. Me encanta. Son más bellos. Entonces, sí, para eso, abramos los micrófonos. Los invitamos a eso. ¿A qué hablemos? ¿Charlemos? Todavía quedan algunos minutitos. Así que aprovechemos. Quedan 12 minutitos, no. Sí, sí. Menos. Pero podemos, si quieren, dejar de compartir pantalla. Sebastián y Juliana. Saúl, cumplís el mismo día que yo. Ah, Saúl. Ya tenemos una fiesta. Vamos. Tenemos fiesta. Buenísimo. A ver, Sebas, si quieres dejar de compartir un toque, así nos vemos más grandes. Deja de compartir. En la primera iteración hubo colaboración, por ejemplo. Porque si no hubiera colaboración, si uno no hubiera hecho su parte, no hubiéramos llegado al incremento. Porque si uno no colabora, no pasa las fichas, quedamos trabados ahí. Y en el segundo, además de que hubo colaboración también, porque colaboró en moverlas, también hubo coordinación previa para decir en qué forma lo íbamos a hacer. Ok. Ok. Buenísimo. Gracias. Yo quería decir que, a diferencia de la primera, una de las cosas que notamos es que habíamos sido más rápidos en la primera iteración, o se habían pasado más fichas de repente. Y al mismo tiempo, lo que me pareció interesante es que en la segunda iteración, por ejemplo, nos conocimos, digamos, la parte humana del grupo se puso en juego, y posiblemente, quizás no fuimos tan rápidos, pero seguramente este equipo ahora tiene más sentido como equipo, y posiblemente podamos trabajar mejor en el futuro. Ok. Excelente. Juli tenía la mano levantada, después la bajó, no sé si... No, no. Y qué pena lo de la cámara, es porque la tengo mala, pero bueno. Está bien. Lo que entiendo es, pues, como que lo que veo es que tuvimos que comunicarnos para poder colaborar, ¿cierto? Previo tuvimos que tener una comunicación. Y siento que también la coordinación fue lo que se pudo dar para que tuviéramos esa colaboración. O sea, sin la coordinación no colaboramos. Colaboramos para entregar algo, entonces es como una cadena de cosas que se dan, pero con un objetivo y un sentido. Bien. Bien. Gracias, Juliana. Sí. Ahí, Carlos, levantó la mano. Sí. Está manejando, Carlos. Cuidado, Carlos. Sí, voy manejando, pero voy escuchando por el manual libre. Tengo una pregunta. Tengo dos preguntas, en realidad. Una, ¿cómo transitas de un grupo de trabajo a un equipo? Eso, por un lado. Y, por otro lado, de acuerdo a su experiencia y a su visión, ¿cuál es el tamaño óptimo de un equipo de trabajo? De un grupo de trabajo. Sí, de un equipo. De un equipo. Bien. De un equipo. Bien. Es igual a la suma de las partes. ¿A esto qué se refiere? Parte 1 hace su parte. Vamos a decir, lo pasa 2, 2 lo pasa 3, 3 lo pasa 4 y así termina, digamos, o llega a un incremento, como hicieron en la primera parte. Vale, valga la redundancia. La suma de las partes. Ahora, colaboración, dice, el todo, es más importante que la suma de las partes. Con lo cual, lo que nos plantea ella es que la colaboración requiere coordinación. De hecho, podemos ser excelentes coordinando. Podemos ser un excelente grupo de personas coordinando, pero para que haya colaboración, el todo es mucho más importante que todas esas partes. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Se ve un poco la distinción? Se las quería regalar. Lo dejé igual ahí en la cosecha. Maro, el famoso concepto de sinergia. Ahí está. Sinergia. Sí. ¿No? Y cómo se va a conectar. Se empiezan a conectar todas estas palabritas que usamos a diario y que a veces es como que las usamos medio, ¿no? Como también, como reactivamente. Bueno. Cada palabrita puede tener también su peso. Se las dejamos ahí en el mural. Gem. Sí. Sí. Con respecto a lo que había preguntado Carlos, de cómo hacer. O sea, detecto que estoy parado con un grupo de trabajo. ¿Cómo hago para transformarnos a un equipo? Claramente, eso tiene que ser una, para mí, ¿no? Estoy hablando, es una conexión entre esas partes. Como el cambiar ese mindset de que ahora vale muchísimo más el todo a que la suma de las partes, que era justo lo que estaba comentando Maro. Claro. Particularmente a mí, lo que me ha servido hasta ahora para hacer ese cambio es empezar a conectar desde un lado más personal. Como él y él. ¿Qué fue algo que mencionaron allí? Que es saber los cumpleaños. Un detalle tan sencillo como ese. Celebrar los cumpleaños. Eso hace realmente un cambio. El saber qué es lo que le gusta al otro. Qué es lo que no le gusta al otro. Cómo yo puedo comunicarme mejor con esta otra persona de acuerdo a quién es, a quién yo sé que está haciendo en realidad. Entonces, conectar desde un lado más humano y más personal. No te estoy diciendo de que no, tienes que ser el compadre de todos. No. Ojalá. Igual. Pero lo que voy a decir es que haya una conexión mucho más humana, que vaya más allá del perfil profesional que tenemos cada uno de nosotros. Porque esa conexión es lo que realmente va a hacer que todos empecemos a tener como una conciencia más de eso que mencionábamos tanto, que es el tener la conciencia del todo. No sé si quieran agregar algo. Sumo, Gem, a conexión. Me sumo a eso. Acuerdos. Como apareció hace un ratito, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por aquello? Consenso. Y que el consenso, empezar a encontrar esos acuerdos, empezar a abrir las preguntas. A veces lleva tiempo llegar a esos acuerdos. Conformar un equipo de trabajo no es del día a la mañana, ¿no? No. Como tampoco conformamos relaciones del día a la mañana. De acuerdo. Ahí levantó Juliana y tengo acá la pregunta, ya nos queda poco tiempo, y tengo acá la pregunta del número. Sí. Que también hizo el compañero. Sí, Juli. Y tengo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta como gatillo o la que ustedes nos hicieron en el momento de pasar a la segunda actividad? Porque ahí eso se abrió como una forma de pensar diferente. ¿Qué fue lo que ustedes nos preguntaron que no recuerdo? La propuesta de la segunda parte fue, tienen el mismo marco, el mismo tiempo, pero tienen tres minutos previos para conversar y coordinar entre ustedes. O sea, ahí se les entrega autonomía al equipo para que entre ellos decidan qué es lo mejor para eso, para entregar valor. Y ahí Juli se sumó diseñar ese quiebre en el equipo, sacarlo de la transparencia totalmente. Porque hay muchas veces que nosotros, nos pasa en transparencia eso, o sea, no nos damos cuenta, estamos solamente haciendo nuestra parte y ya está, y me quedo con lo mío nada más. Sí, y yo sumo una más, que es traer el cuerpo a la práctica de la conversación. Hay ejercicios, sobre todo desde la virtualidad, ¿no? Pareciera que solo tenemos que conversar o hacer un mural. Hay ejercicios de teoría U, teoría de sistemas, que pueden ser físicamente y entender con un posicionamiento muy chiquitito, qué está mirando cada uno o qué está queriendo cuidar cada uno en el equipo. Eso también nos va a traer información, casi les diría como de la punta del iceberg, ¿no? Una pequeña configuración corporal, en el espacio, con tres elementos, quién está cuidando cada cosa que sea importante para la estructura de nuestro equipo, nos puede permitir también sumar una visión distinta, un matiz, un patrón que también nos lleve a entender dónde está cada una y cada una de las personas que integran nuestro equipo, ¿no? Y a partir de ahí, diseñar conversaciones poderosas. Exactamente. Bien, estamos re en tiempo ya. Estamos re en tiempo, sí. Último, último. Les pedimos entonces, en el mural, igual esto ya lo podemos hacer asincrónico. Asincrónico, sí. ¿Qué te llevas de esta sesión? Que puedan regalarnos ahí feedback o lo que se llevaron de esta sesión, qué aprendieron, qué desaprendieron. Y no me quiero ir sin responder la pregunta del tamaño del equipo. No sé si hay una respuesta, no sé si hay una fórmula. Me gusta mucho lo que nos propone el maestro de la agilidad, uno de los popes de la agilidad, que es Cockburn, que dice que sea tan grande como para que podamos compartir dos pizzas grandes. Y quedemos todos satisfechos al comerla. No sé, ese es un número. Para él funcionó y sirve. ¿Cuántas personas comen dos pizzas? Bueno, ustedes sabrán. Claro, dependiendo de la persona, pero está perfecto. Sí, sí, sí. ¿Está? Es una posibilidad. Experimenten, experimentemos y vayamos viendo qué nos va funcionando. Dejamos el link. Agradecemos fuertemente a nuestro anfitrión Hernán. Un aplauso simbólico. Gracias Hernán, lo diste todo. Gracias a los que participaron también. Gracias a todos los participantes. Gracias a los cinco corajudos especialmente, corajudas. Y un placer. Nos vemos en Spacial Chat, nos vemos en las redes, nos vemos donde quieran. Esta fiesta sigue hasta medianoche de hoy, así que gracias por ser parte de Agiles. Gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Formemos equipos, formemos equipos, gente. Vamos. Vamos por los equipos de trabajo. ¿Qué hacemos por los cumpleaños? Y hacemos el grupo de WhatsApp. Llévalos, Pablo. Llévalos, Pablo. Armamos el calendar ahí en el mismo link. Armamos el calendar. Vamos. Ahí está, me gustó. Gracias, hasta luego. Un placer. Gracias.